María Guadalupe Rodríguez Narciso, del colectivo de padres y familiares de desaparecidos y asesinados en Guerrero y en el país, denunció este jueves que las cifras oficiales respecto a las personas desaparecidas no son realistas. La representante de dicha agrupación, quien participa en una reunión con autoridades federales y estatales, consideró ofensivo que en lugar de destinar más esfuerzos y recursos a la identificación de cuerpos, así como al cruce de datos y localización, se pretende gastar millones en panteones ministeriales o gavetas. De igual modo, aseveró que las autoridades locales no tienen voluntad de sistematizar la información porque muchas veces están coludidos y son insensibles al dolor de las familias que llevan años buscando a sus hijos, hermanos y padres. Nosotros vamos siempre a llegar a sus reuniones y a exigir, primeramente, que la Comisión Nacional de Búsqueda no dependa de la Comisión Nacional de Seguridad. Eso lo vamos a exigir. Y si es posible irnos a plantar al lugar que sea, al Zócalo, lo vamos a hacer. Porque es anticonstitucional que se haya creado una ley de desaparición forzada y que ahora tenga que estar subordinada esa ley a la Comisión Nacional de Seguridad cuando ambas deben ser autónomas y tener su propio funcionamiento y su propia autonomía, su presupuesto. Por eso estamos aquí exigiendo que vamos a partir de la legalidad de la ley y que se aplique a todos los protocolos de búsqueda y que localicemos a nuestros hijos. Con información e imagen de Tlaoli Preciado, la Unión de Morelos.